¿Qué es la comida en el lugar? No, porque no tenemos la infraestructura para hacerlo en el Santa Isabel. En total se están distribuyendo diariamente alrededor de 400 porciones de comida. En el interior del departamento se está brindando asistencia en Paso del Cerro y en Carahuatá, alrededor de 80 personas en Paso del Cerro, en Carahuatá alrededor de 110, y San Gregorio se reforzó el servicio del comedor diario en las estructuras del comedor del municipio de San Gregorio y se agregó el día domingo como complemento durante la etapa invernal, como un apoyo a la distribución que hace desde el comedor. Esos en rasgos generales son los que tenemos hasta ahora en el departamento. Para desarrollar una explicación a las personas, ¿el plato caliente de alguna manera refuerza el habitual servicio que efectúa la Intendencia durante el año? Se suma. Se suma a aquellos personas que son usuarios de los comedores municipales en todo el departamento, continúan con ese servicio. Esto es un complemento adicional a la gente que no está inscrita en ese plan y que por las circunstancias del invierno de una demanda mayor de caloría, no queda satisfecha su necesidad dentro de los recursos con los cuales contaban, ya sea por el trabajo, por los planes de ayuda. Entonces, se brinda esa oportunidad que significa inscribirse en la Dirección de Desarrollo Social para tener derecho y acceso a este servicio que, reitero, es complementario al sistema de atención en los comedores, los cuales manejamos en conjunto con INTA. Bien. Estamos hablando de comidas contundentes, como para hacerle frente al invierno, con bastante variedad de alimentos. Fundamentalmente es variada, pero dentro del régimen de comida de hoy. Que brindan suficientes calorías, con mucho uso de verdura, complementada con proteínas de origen animal, a los efectos de que sea una comida nutritiva. Tenemos una receta básica que se repite en todos los lugares, la cual fue revisada, diríamos, por técnicos en la alimentación y nutricionistas de la Intendencia. Bien. ¿Se va a extender durante todo el invierno? Por lo menos hasta agosto está previsto. No hay una fecha de finalización. Eso se determinará en función de la demanda. Bien. Doctor, te cambio de tema sobre los jornales solidarios. ¿Cómo se encuentra? ¿Están trabajando todas las personas que salieron sorteadas? Mira, ya estamos trabajando con la segunda tanda. Hubo alguna deserción, no un tema preocupante, pero como ustedes saben, hay una larga lista de suplentes. Se convoca a los suplentes en forma inmediata. Entonces, aquellas deserciones se han cubierto con los suplentes respectivos. O sea que todos los cargos asignados están en funcionamiento. Y reitero, ya entró a trabajar la segunda tanda de personas sorteadas. Bien. ¿Qué trabajos se están efectuando? Son trabajos de servicio, son trabajos de mantenimiento. Están distribuidas en las diferentes direcciones, pero todos en tareas de servicio. Bien. Doctor, para finalizar, estamos escuchando algunos ruidos de construcción porque aquí en la Intendencia Apartamental se están efectuando reformas. Usted sabe que el hall de la Intendencia cuenta con dos claraboyas de cuando se construyó el edificio. Fíjense que este edificio fue inaugurado en 1904. A lo largo del tiempo han recibido reiterados mantenimientos. Ahora estamos recambiando todo el policarbonato por vidrio porque uno de los temas es que se reseca, se produce agrietamiento. Y por lo cual se llovía cuando la lluvia intensa, el hall, toda la galería de cuadros se exponía un poco a esa humedad. Así que esa es la tarea que se están refaccionando las dos claraboyas del hall central de la Intendencia. Y aquí cerquita de la Intendencia Apartamental, precisamente en el Teatro Escayola, ya vemos las letras y prácticamente culminado todo lo que tiene que ver el frente del edificio. La parte de obra diríamos que está culminada, lo que quedan son detalles de alajamiento del local, fundamentalmente en el rubro iluminación y sonido, que era lo que estaba faltando para poder fijar la fecha de inauguración.